Ante el llamado de la población, el Cuerpo de Bomberos atendió una alarma de incendio estructural. Llegando al lugar, se percataron que era un incendio en basura, brindando las recomendaciones a quienes están realizando dicha actividad. Sí, nosotros allá en la oficina de guardia, en base 09, se recibió un ticket mediante el 911. Una persona que reportaba que en esta dirección había un incendio en una vivienda y que logró salir humo. Pero procediendo nosotros a hacer nuestro procedimiento que nosotros hacemos al momento de atender una emergencia, nos desplazamos a este lugar, inspeccionando y encontrando aquí una vivienda de una ciudadana, el cual se encontraban quemando basura. Se procedió a brindar recomendaciones necesarias a la persona que estaba realizando esta labor y a los vecinos quienes se encontraban preocupados y alarmados aquí en este sector. Sin duda alguna que el llamado es que la población tenga siempre las medidas de precaución, que tenga también un balde o por lo menos un barril de agua, porque estos incendios en basura se pueden transformar en incendios estructurales. Sí, nosotros siempre que atendemos este tipo de falsas alarmas, nosotros le damos toda la información a las personas que lo hagan con precaución y más que todo hacer una comunicación con nosotros, ¿verdad? Y para así nosotros saber y poder informarle a la población. El número de teléfono que nosotros atendemos directamente es el 1782-0503 y 0504. O sea, si otra persona hubiera reportado, de lo que reportaron nosotros le hubiéramos informado, si hubiéramos sabido. Pero al no darnos cuenta tuvimos que venir hasta el lugar y así hacer una inspección y darle ese ánimo a las personas, de lo cual se trataba de una falsa alarma en basura. No había ningún peligro ahí, pero las personas adyacentes aquí al lugar se mostraban alarmadas. Para Metro TV, el canal de la familia y Realución 107.5, les informó José Luis, el tigre barabona.